Lo ves en esto, o sea, como lo haces, y es una hostia y... Yo de esto la verdad es que ha ido mejor. Ah, ya sé, es el hechizo, coño. Voy con... con el hechizo chetado. Hostia, 180.000 runas. Te sigo escuchando igual. Espero que por lo menos no tengas lag. ¿Voy para allá, entonces, o ya la has matado? Estoy en ello, pero creo que no la voy a matar. Va, me voy para el salón de plenos. Te espero allá. Si, con el sangrado tiene que morir del tirado. Voy facero, facerito. Hasta luego. Hostia. Estoy dando a cantar, pues, las festas encantan para que caigan. Ah, entonces estás en la primera fase. Sí, voy a tener la fase todavía. Voy a tener la fase. Voy a tener la fase. Gracias. Bueno, si no me morí de esta, ya no me muero. Es, matar a cuatro, ¿no? ¿Para qué te va? Es, son tres. A la tercera cae. Y una vez que cae... Intenta matarla de una. ¿Sabes la putada? Que como... Que para fijarla te vuelves loco. ¿Quién me las va a acertar? Lo estás haciendo solo con invocaciones. Vamos, pero hay locos. Tiene un poco. Casi te va. Solo media. Dame la casco. La mascarita. Ah, ahí está. La mascarita. Uf... Mira que hija de puta Le quedo un hilo de vida Y me mato El viejo fuerte Le llegaba a mi carro No voy Dame un segundito Si quieres En lo que voy Llegas tu allí Si ¿Por qué me da que no es en la iglesia del coco? No, no sé ¿Por qué me da que no es en la iglesia del coco? ¿Por qué me da que no es en la iglesia del coco? Su puta madre Esto me pasa por... Pues no, no me esperes a las puertas Porque no lo tengo pasada Pues no lo sé Porque ayer Le ayudé a Artu y no grabé Creo Sí, porque se ve que acababa de pasarla Pero no me cuadra, tío Porque tengo la ciudad abierta Pero no tengo el teléfono Ah, que... Vale, espérate un momento Seguramente lo que pasa es que no toqué el... Voy para allá O sea, le maté dos veces, tío Una para Artu y otra para mí Ahora lo vamos a ver Me jodería más que nada Porque si no está muerta ella Tampoco está muerto el caballero que haría No se cae en la puerta Que es el que más por culo me da del juego Curiosamente Bueno, pero aquí no hay nadie O sea, esto ya lo tengo muerto El caballero tampoco está De hecho, tengo que bajar el elevador Que si hubiera grabado cosas de más adelante Tenían que salir esto... Quedar grabado Pasa que a lo mejor me fui del tirón y no... Y no grabe el tele... La hoguera No No la tengo matada Curiosamente No sé por qué Pero no la tengo matada Estoy en la puerta Yo pongo la invocación Mirad si te aparece Estoy aquí donde la... La hoguera está aquí al lado derecho Izquierdo Entonces que tengo que tener la pasada Para poder ayudarte A ver que la mato y te ayudo yo Venga Vamos para adentro A ver que mata Joder, pues esto es súper raro ¿Dónde vas con el libro? Toma el libro Esto va a ser rápido Cae Primera fase fuera Te he dicho que el sangrado hace mucho No, pero es que a mí me cuesta encontrarla Joder, la primera fase normalmente las tres suelen estar al lado Eso es trampa No me tires eso ¿Me vas a hacer tradear? Vale Vale, ya te puedo ayudar A ver, termina la... Pues... Ah, pues yo ya la he matado Vale, voy a... Que te jode mucho Vale, voy poniendo la señal en la puerta que veo que... ¿Sabes qué son las que tiene la aureola esa dorada, no? Sí Vale, me mató Invoc Ya sabes lo que va a decir Zoner cuando entre Si es que entra Cuando mata el niño que diga lo que quiera Ay, 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 esa es buena Ay, 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 ay... Va llegando a la puerta ya, eh. Tranquilo. ¿La pusiste? Si. Puede ser que mi internet de mierda no deje que venga. ¿Que mientras? Puede ser que mi internet de mierda no deje que venga. Pero debería de poder aparecer. Una cosa es que te falle el internet y otra cosa es que no te salga el símbolo. La NAV tipo 3 se va mucho por culo. Háblame en castellano. Pero la NAV no ha probado que abriga el móvil. La NAV estoy jugando con el móvil. ¿No has probado abrir el móvil? ¿Dónde sale la marca? Mira a ver si tienes puesta la contraseña. No vaya a ser que te haya salido sin contraseña y... Si. Si las marcas supongo que las tienes aquí delante de la puerta, ¿no? Eh, donde los farolillos estas es en el de la izquierda. En el de la derecha te suelen salir las invocaciones si has hecho las quests. Pues nada, olvídate. No va a salir. Vaya... Vaya putada. Pues nada, va más que yo. Vaya... Eso dijiste hace media hora. Normalmente las primeras salen cerca de ella. Por lo menos en los intentos míos. Por si te sirve. Vamos a ir comprando flechas. Ya, me estoy buscando. ¿Esto tiene que ser por la noche? O vale, por la mañana. Vamos a probar. Mmm... Lirios de Miquela. Nada, te iba a ser por la noche. Entonces me tengo que ir por aquí. Tiqui, tiqui, tiqui. Vamos por aquí. Había un set que está bastante chulo. Muerta. ¿Ves que no ha sido tan difícil? Bueno, muerta. No sé lo que has dicho. Hostia, pues tú si lo escuchas bien. Yo lo escucho una puta mija. Me da miedo salirme del audio y no poder volver a entrar. Porque si no, miraba a ver si era culpa de lo mío, no de lo... Que el otro día estuve medio buscando el audio. No quiero tener en monetización. No... ¿Será? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale ya la mada? ¿Vale? 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 Ya la mada, eh. no esperaba no esperaba menos si, si, ahora lo he escuchado gracias esa misma es para lo único que sirve porque luego la runa que te da o sea, no te da runa vale, y ahora si vuelvo para atrás es donde me iba hay un teleport ahí tienes un ahí tienes un punto de guardado no se te olvide uy, ya aparecieron los amiguitos ya por aquí como hacía ya saltaba para aquí ya me salía por aquí joder, con las botas flechitas no se me va a follar ¿dónde coño está? tú no estabas ahí la última vez que vine por aquí voy a probarlo de la ocio antes de nada ahora sí pues el otro día menuda menuda mierda vale vale me gusta ¿Me escucháis? Si Vale A Fer no lo escucho Estaba callado Oye, el puente este de mierda que tiene que pasar para ir a teleport ¿El qué? El puente que tiene que pasar para ir a teleport Para ir a teleport, el puente que me decía de tarde ¿Cómo se cruza? Pulsa En el asterisco ese de En el sello Ahí, amiga Ahora aquí No Este no es ¿Por qué, coño? No me... A ver, esto es así No No Venga Venga Ya me gasto todos los... Joder Será porque las tengo Equipadas más Joder Joder, como coño se hace para... No No, pues no es así Tengo un ligero problema con los putos arcos Necesito Necesito hacer Lo del radan A ver La tengo fijada Pero no me hace la animación que yo quiera Pero no me hace la animación que yo quiera Vaya puta mierda Vaya puta mierda A ver si está más cerca A lo mejor es que está muy lejos A ver A ver No 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 hace tanto Joder Joder, estoy gilipollas si tienes el arco de radar Ya así me puedo tirar dos años A ver Algo los habrás hecho A ver, ahora No Joder Joder, hay que hacer más combos para hacer el puto lanzamiento este que su puta madre Era por hacer la gracia, pero ya casi no me... Casi que como que no me hace gracia aún Joder Aquí es donde ponían el ayón este que tuve que coger por cachos y eso bajaba abajo al subterráneo, ¿no? Eh... Eh... Estás ya en... En lo de Deptus, sí Sí, pero de ahí vas primero a la meseta de Altus Me cago en mi puta vida, pero entonces como coño lo hago No 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 No, pues no la mata Vaya puta Vaya puta mierda Vaya puta mierda No 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 A la izquierda hay una gracia de esas, solo un punto de guardado. No te veo, porque no se abre. Ah, porque hay que salir de la cárcel, creo. Para adelante, como los de Alicante, ¿no? Sí, vete avanzando. Porque la movida ha conseguido el teleport a por el... Enchocada, la zorrada, o no, como diga me quiere. La movida es que tienes que llegar a la ciudad. Algo me ha dejado por el camino. ¿Cómo me tocará apoyar esto? Si eran tres, ¿no? ¿Dónde estaba en una puerta un caballero? Sí. Exactamente. Vale, aquí tampoco. Pues no. Me acaban de violar. ¿Qué estás, me ha tenido con el caballero? No. No estaba en una puerta aquí. Pues aquí juraría que eran tres. ¿Tú te acuerdas si había tres o cuatro hogueras en...? Vale. Creo que ya he visto la cuarta. Sí. Vale. Me había dejado una. Ya decía yo. Este me va a estar esperando cuando baje, pero... Me queda más cojones. Yo te digo que si me estabas esperando. Ay, 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 ay. Me voy, me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy que no puedo con... Con el cabrón este. Eh... Este me es que no me va... Eh. Jodete, que ya me había echado la cura. No, 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 no. Me querés violar. Ya, pues esos cuando violan, violas, eh. Tengo los asesinos esos que... Que son invisibles. Estoy... En la ciudad esta... De las albináuricas. Bueno, como si te hablara de tal. Ya no te acuerdas. Los que me estoy dando cuenta en este juego... Que aquí cuando empiezan a hacerte los enemigos un combo... Los combos son muy largos. Sí. Sí lo son. No, la mente suena ser combos de dos, tres, cuatro movimientos... Pero esos tres... Ya los dos. Sí, no. Aquí segundos avanzando en el juego son... Son... Son dolor de muelas. Yo dicen de los jefes. Yo... Los jefes más duros... Me los he encontrado en este juego. Los demás... Eh... Te sorprenden al principio... Con el tema de... De los movimientos, el patrón y tal... Pero luego ya... No tienen ni la mitad de cosas que tienen estos. Entonces es que aún conociéndolos muchas veces te fallan. Solo hace que se haya tomando el pulso. Si es un poco de pulso... No. 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 que te lo has creído ¡Ey! ¡Esa es trampa! Puta otra facción ¿Por qué me da que no es por ahí? Casi pico Ah, pues sí, es por ahí, sí Nah, es por la escalera Cuando me dé otra de putrefacción voy a la mierda Menos mal que tenía esto y luego tengo esto y ya nos vamos ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Voy a arrepentimiento No. Vamos Leonido. Ahí se te cazas un salto. Ahí se te cazas. Ahí se te cazas un salto. Para que me quito. No. Hijo puta. No. 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 Debería darme una gracia. Vale, entonces aguantamos. Vale, aquí es. Me voy. Me voy. No, no, me voy de... Me voy de que sí, lo mismo. Me muero, no me esperaba yo que este mamón... Hay veces que te siguen, tío, a zonas que no deberían de seguirte y no sé por qué. Pero este, según que iba a tocar la boquera, me echó fuera de ella. A ver, aquí había... Uy. No llegará hasta allí, si no me voy a espoñar. Coño que se llega. Vaya rango que tiene el bicho esto. Al final le voy a tener que dar las horas a esa zona por... Recomendarme la will esta. Creo que había un tercero, pero no me acuerdo dónde. Sí, sí, lo había, sí. Ahora lo veo. Hola, amigo. Hola, amigo. Sí, hombre. En la primera cita no doy besos. No, este va a venir para aquí. A ver, eso es trapa. Tapa adentro. Entonces yo también sé jugar, pero... Coño. Me ando con tonterías, ¿no? Uff. Retirada. Por lo menos hasta que veamos lo que hay. Me cago en vuestra... Me cago en vuestra... Me cago en vuestra... Ahora te vas, ahora que empezábamos a hacernos amigos. Hijo de puta, como pega. Joder, no, dejan de salirme. Fue un gordo estos por... Sabía yo que me iba a matar. Si los he matado a todos, ¿de dónde coño han salido estos? A la defensiva no me viene bien. Vamos al ataque. No, no, no. Un plan casi sin fisuras. Mira, en donde me mataron. Ya estamos Tocando la moral Ahora solo tengo que matar a Loreta Let me get that Listo, vamos a hacer nada Se nota que esta zona es chunga Me han dado 250.000 runas por matarla Nos vemos en dos erzähltamos Vamos ver Vale, no era por aquí, lo he hecho al revés, ese no era el plan. Se ha venido por aquí, para que se tenga forma de subir. Dime el nombre. ¿De Miyagi? No conozco a nadie del clan de Tal, que tenga tantos... no lo sé, nunca he estado. Pero, por lo que tengo entendido, como mucho había un Tal Blackhanner que había vuelto con otro nombre, pero no creo yo que tenga ese nivel de reloj. 16.000 me parece mucho. 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 si entrara todavía podríamos nos podrían sacar de dudas pero todas ahora pero juego en xbox si yo juraría que es lo que ya se había pirado qué bueno no A ver dónde coño estaba el puente que tenía que ser el otro. Ya estamos, si no me meto con vosotros para que me pegáis. No, en principio lo iba a coger Artur, pero al final no sé por qué no lo ha cogido. Me cuesta creerlo porque tiene selector de dificultad. Creo que tiene tres niveles de dificultad. No, los souls, la fama que tienen es precisamente por eso. Pues es un estilo. ¿Qué te pareció el Bloodborne? Yo tampoco lo era. Te desespera. Yo al principio, no te lo voy a negar que también... De hecho, Bloodborne es el juego que más veces he intentado empezar y más veces he perdido. Pero sí es verdad que después de pasarme el del ring... Volví a... A probar y... Será que también las mecánicas y tal... Se ve que me entraron mejor o... Yo qué sé. Este me va a matar. O no. O no. A ver si me deja... Uff. Como me enganche... Me mata. No. No, 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 no. No, se queda un hilo, hijo de puta. Bueno, tampoco daba nada. Vámonos. Hostia, se me ha habido que había uno ahí. No, 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 no. Hostia. No jodas que aparece arriba. Hostia. Hostia. Que mamón. Que mamón me han venenado. Venga, el rango este no es ni medio normal. Que hijo de la gran puta, tío. No me esperaba que apareciera por detrás. No me lo esperaba. Vas de lo mismo. Date cuenta que ya Lo único que pueden aspirar Es a hacer una buena historia Y poco más Joder, me he hecho de verdad Hostia, ¿por aquí no hay solido o qué? Es que esta sí me va a follar Aquí dentro no puedes entrar No te actives, ¿eh? Ah, pues se te daban algo Interesante No, 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 no Es que esto es el hombre No, no No, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por aquí no sé dónde subo, pero tengo que subir donde sea. ¿Qué pasa? 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 No tengo defensa, espero... ¿Qué pasa? No tengo... ¿Qué pasa? 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 ¿Co油�au? ¿Co field? Voy a curar, que al final Vale Voy a curar Vale, ya sé, la ciudad ¿En qué parte de la ciudad? Árbol fantasma del muro exterior Árbol fantasma del muro exterior ¿Qué me estás con, Tainer? Hostia ¿Desde cuándo bajan aquí estos hijos de puta? Qué susto me va, tío Estaba en el mapa A ver, me voy a poner aquí No me suena el nombre, tío Espérate que mire, a ver La carretera del puente la tienes toda esta entera Sí, ¿no? La puerta principal de la ciudad Pero ahí tienes un tío, ¿no? Ah, árbol fantasma del mundo exterior Vale, vale, vale Ahí si quieres podemos intentar matar a la gárgola Que hay subiendo por esas escaleras Yo en teoría lo que tenía que hacer era esquivar el teleport del otro, ¿no? El teleport ya lo has hecho Ahora los siguientes entran en la ciudad ¿Pero no te tenía que ir a matar al tío este en la isla? Ah, sí, pues prueba Prueba si Y vamos para allá Te espero en donde es nada Voy para allá Pero, espérate Espérate, espérate Que están plantas Yo tenía que ir No sé dónde A activar un teleport Sí, en Kaelith ¿Te acuerdas que estaba Ahora que ya estás ahí Debería de estar activo? Si has conseguido llegar a donde estás ¿Has cogido las mierdas estas que te suben los estus? Hay ahí Y luego hay un poco más arriba En la siguiente rotonda Vale, sí, ya está activo ¿Es que estás abajo? Vale Pues vete a... Yo voy bajando para la playa Porque a mí arriba no me va a dejar Hostia, espérate Que no voy a poder pasar Que tengo aquí un bicho Vale, lo mato Y ahora hablamos Es que aquí luego Si vuelves tienes Tienes otra vez Jarana A ver Atácalé Tienes otra vez 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 Vale Ah, mira que es donde cae el espadón de ruinas Pues ese es uno de los que piden para el trofeo Vale Ahí llegarás, están en la fiesta esta Voy bajando aquí para abajo Lo que sí podías hacer luego cuando entrés es invocar a todos los bichos esos que tienen Que ayuda a focalizarlo en algún sitio Si no va a estar volando el cabrón Bueno, si le metemos el suficiente sangrado lo mismo no entra ni en segunda fase Vale, estoy abajo en la playa donde la insignia está Sabes que cuando bajas a la playa hasta acá y de donde te lleva ahí como un teleport al lado del teleport estoy Tienes que ir a hablar con el que está arriba Tienes ahí unos NPCs abajo pero luego tienes que ir arriba al que está hablando desde el atril A ver, estoy al lado del teleport Y tampoco me ves Espérate ¿Estás usando las moneditas esas? Esta tarde estábamos en casa, claro Con la conexión de casa Pues ya tengo la esta puesta como esta tarde No debería de tener problemas ¿En qué escaleras? ¿En qué escaleras? Estamos hablando de dos teleportes diferentes Yo creo Has entrado Has ido al castillo, ¿no? Sí Has hablado con el pavo que activa lo de Radan Te ha tenido que salir la cinemática Y luego tienes que ir para la... Eso Ah Vale, pero entonces te falta eso Mira, yo estoy al lado de la... Mira Si te sirve de experiencia, acabo de activar la gracia Almacén de la plaza Almacén de la plaza Vale, pues ahora avanzas un poco más y vas a ver... El espíritu a Blaze Vas a ver el tarro este gigante Vas a ver... Tal Y al frente hay un tío que habla desde un punto elevado Vas... Hablas con él Se activará una cinemática que te explica un poco la historia de Radan Y luego por la parte de atrás Hay como una puerta que no sé si está cerrada cuando llegas de primeras Si no, se te abrirá Y por ahí tienes que buscar un elevador para bajar a la playa Y en la playa hay un teleport como el que has utilizado para llegar a la isla Que es el que te manda para donde Radan Y al lado de la... Este estoy yo Voy a poner la cinemática A ver si yo para aquí Así me quedo en el elevador Vale, y es de que estoy en la playa lo de Teleport Pues ahora en teoría deberías de ver la señal al lado de... Del crucifijo sé que ahí está mi señal A ver, voy a usar otro dedo de esto Nada, yo no voy a poder jugar al lado de aquí No lo entiendo Que si, que es la condición guía No te acuerdas que al otro... Al de los... No, se llamaba... Al gulón Al gulón no podíamos tampoco Pues no me acuerdo la verdad Pues no me acuerdo la verdad Me imagino que si cruzo el radar me va a partir la boca Tienes que tener en cuenta... Que tienes que esquivar las flechas al principio Puedes hacer un intento Invoca los... Ahí vas a tener 3 o 4 NPCs Mientras no mueras Lo bueno que tienes de ir con... De ir solo es que puedes usar el caballo Si fueras conmigo no lo podrías usar Pero tengo cuidado con las flechas Se me echa... Se me echa mosca a la melina Creo que había una manera de... De salvarla Pero que luego se enfadaba con... Contigo ¿Cómo no eres el hijoputa? ¿Has conseguido levantar a los otros? Solo es un dolor de huevos Porque no tiene nadie en quien fijarse Y no te dejan paz No te dejan mi invocar híjole Te iba a decir Pero claro No has entrado a Nocron Con lo cual no tienes la lágrima mimética Bienvenidos a Farón Azul Ahora Tamara me ha dado cuenta A la vez de jugar los otros Souls Que unos son refritos de otros Hombre Muchos escenarios Muchos chatas Y muchas historias Es que el Farun Azula, por ejemplo, es como el pico de Archidragón del Dark Souls 3. Luego tiene zonas y tal, pero... Se dan. ¿Me dices una incursión a tal? Yo todavía me lo pienso, pero con las legendarias se me hacen muy pesas. Estás haciendo la de la caja, ¿no? ¿Cuál toca esta semana? Últimamente la meten mucho. La última vez que la jugué, también gané la cuencatidad. Eso es porque te ha metido pa'l pelo. Y quieres huir. Venga, hasta luego. Bueno, ya estoy contigo. Venga. No querías mi atención, pues toma. A veces no me vendría mal. Hombre, tengo aquí una habilidad que he descubierto que... Es un puto sniper. Lanzas una... Es como un rayo. Pero es que tiene un rango que es acojonante. Estoy probando, potenciando una serie de cosas que no había jugado en otras partidas. Y joder. Se nota un huevo. Lo había tenido. Pero no con la fuerza que tiene este. Vamos a otro cocierto. La última no sé lo que era. Seguro que no es ni una piedra. ¿Ves? Es una puñetera grasa. Au. Vale, se me ha enfadado. Pero yo ya tengo mis piedrecitas. Otra vez te vuelves a tirar. Este grasa ya lo maté alguna vez y ya te daba lo mismo. Una vez. Que voy. Continua. Bueno. No hay quien. No hay quien. No hay quien. Ya te digo Aquí abajo no sé si Eso es exceso de información No sé hasta qué punto será bueno Pues de este lo que no te cuentan Es que con gente siempre es bastante más fácil Que solo Casi todos los La gente que lo juega y tal Siempre ves los vídeos jugando en solitario Estos días que estaba ayudando A Arthur y a Fer Es bastante más fácil No, por aquí no voy a ir todavía Pues no lo sé La verdad No sé si ha subido con el tema del DLC O ha bajado Toleto el otro día Hace tiempo dijo que Estaba en veintitantos pavos Sin DLC La edición DLC Cuesta ahora cerca de 70 pavos Lo que hice fue vender la copia Que tenía en físico Y me lo he comprado en digital No lo he comprado en la consola Que va a estar en 50 o 60 pavos Yo lo compré ahí Ahí cuando pones la edición estándar Si te vas al lateral Te trae como tres puntitos Y puedes ver Las otras ediciones Y busqué la edición del Del DLC Es no sé qué Estre edición O algo así se llama Y lo que haces es que tienes el juego Pero el DLC como no ha salido todavía Que no sale hasta junio Pues no lo tienes Y es que me iba a coger el DLC Y me salía por 40 pavos Digo si consigo vender por 30 o 30 y pico El juego Me pillo la edición Y al final fue lo que hice Lo vendí por 40 Me ha salido el DLC por 30 Y al final fue lo que hice No sabía verán duales Hombre, piedra, nivel 8 Ahora ya puedo subir hasta nivel 8 Eso quiere decir que todo Todavía me queda Estoy pobre Se habrá activado la misión de FIA Sí, también se ha pirado No jodas No jodas Hasta la paga Basta No jodas 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 Gracias por ver el video 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 Hay mucha grieta entre medias Y si calcula más mal el salto Te pega la hostia Vale, a ver si me acuerdo por donde era Epa, ¿dónde vas? Aquí está No, 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 no Sí, hombre, mucho más Sí, hombre, mucho más Y si me tiro por aquí lo mismo me mato Que sí, ahora, con Dios Vamos a meter una follada de puta madre Acá hay otro Y por aquí el que mate Joder, joder, ¿y dónde estaba lo de para invocarlos? Joder, venga que sí Sí, eso no tengo que tener dos Pues no he visto ninguna señal de invocación No, o sea que no Es tontería Es tontería No, 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 no z nectar No, 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 no 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 te cansas No, no te cansas Cabrón Que no para, tío Se pone a dar vueltas No tiene un patrón de decir Doy tantas vueltas y paro Joder, ya me estabas esperando, ¿no, cabrón? Ya te digo Hostia Ahora no me deja Ser nuevo Estoy cogiendo un poquito de gato ya Ah, pues no Esto no son A lo mejor Venga, que sí Si ya me habéis matado, bueno Joder Si lo llevas a ver Si tenía las urnas, coño Joder ¿Quién coño pone el puto mensaje ahí? No entiendo ¿Desde cuándo no puedes entrar al puto jefe? No entiendo Está con tu puta calavera ¡Nosotros no puedes entrar al puto mensaje ahí! No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Tres No entiendo No entiendo Gracias por ver el video. 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 No. Joder, por ansias. Por ansias. No se puede ser tan ansias. Eso me lo merezco. Eso me lo merezco. No. 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 Ile. Este se ha quedado ahí enganchado con el de la puerta. Saboreado. Saboreado, tío. Esto ya no tenía que haber aparecido. Ok. 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 Es para ti 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 Como lo sabías, las putas águilas, las putas águilas. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es triste, eh, lo que estoy diciendo ¿Es más fuerte que tú o qué es el Bahamut ese? El Bahamut es la máquina Una puta chetada Bahamut, el hijo de ti Es como mi Pikachu Es un dragón, bien poco, ¿viste? Necesito toda la ayuda para matar al furro dicho ¡No! ¿Qué has dicho la magia antes? No puede ser, tío. Me volvió a ganar y tenía yo la magia. Tiene una magia que acaba el combate. Se llama a saber justicia y se mata. Depende para qué, ¿no? Yo creo que para todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué raro no se va a activar un ARP o un NPC? Perfecto. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Aquí está donde es? La esperanza es lo último que se pierde La esperanza es lo último que se pierde No puede ser otra vez, tío Me volvió a ganar No lo pierdo Son cosas que pasan Seguro que no querías, pero... Hasta las caza al vuelo Está bien Me gusta esta Pero por aquí habrá un dragón Me ha ganado el que vos querés Me ha ganado el que vos querés Por aquí creo que se puede abrir desde el otro Sí Creo que sí Y ahora me ha sueltado el fusil tiro cagando hostias Luego le hice ese pequeño daño por lo que veo Rifante No lo entiendo Nunca me ha pasado en ese momento Ya creo que sale la polla No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Si, 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 si Hay que decirlo más No, 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 no A ver, volvamos aquí ¿Toretín tampoco está hoy online o qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No hechizados No quería llegar a estas cosas, pero no obligan, tío Es más débil, es más débil que emponga cuando al suelo cojones Ahí tengo unas hostias, tío Ahora ya me da igual la gente Me da igual la gente El futuro Con la gente No, no. No, no, no. No me da igual la gente ¡Señora! Gracias por ver el video. 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 Eso es que vas pillando bien. Ay, pobrecito, lo he pensado, le podía correr. Casi me da pena. Casi me da pena. Casi me da pena. A ver, ahora supuestamente no debería acabar el combate. Me mata y revivo. Según revivo, lo maten. He estudiado. He estudiado. Más tela. Más tela. He estudiado. He estudiado. He estudiado. Y si te sale contra el jefe final del juego, o sea, contra el servidor, lo mata a un golpe. Joder. Joder. Claro. Estás entendiendo, ¿no? Es esa magia, el respaldo salta contra ti. Pero que es una magia que usa el mismo jefe. O es uno que... Es una invocación. Y hace eso. Directamente te lo mata. A todo el mundo. No es más. ¿Para qué quieres más? Con eso más queda sobrado. A ver, que hace eso y tenemos... ...el final es que hace más... Más tela de muerte. Me gusta. Pero... A esta hora me pertiene a la derecha magia de todos. Ahora... ...la gente tiene que mirar. Hacienda. El dragón tipo... Passeo. Ahí realmente no haces builds ni nada, ¿no? Simplemente, sí. No puedes poner que estados alterados así para que vaya más rápido la barra, de las supers y todo eso, ¿viendes? Vas pegando, tú puedes jugar solo a pegar, jugando solo a pegar te lo puedes pasar. Pero es muy aburrido. Cuando aprendes a dominar esto como lo tengo yo más o menos, lo explicaba antes de hacer. Yo tengo la chica esta, la cifa, que tengo una magia que le robe a un enemigo. Porque además puedes aprender ataques de otros enemigos, ¿vale? Porque aprendí el ataque y el ataque ese lo que hace es impresionante. Lo que te hace el ataque ese es que coge y te pone a lanzar rayos todos lados. Cuando cargas una barrita para hacer un especial, la tía adelanta una magia de rayos. Impresionante. Pero que revienta, además. No es una magia de mierda, ¿no? Ya. Entonces, con esa magia de mierda de la chica, tengo ya la especial de rayos. Y luego que la chica esta, pega unos hostes como pares. Como pares, ¿eh? Es el mejor luchador que hay en el juego. Si lo sabes manejar, ¿entiendes? Al ponerle la magia de rayos es lo que le da, además. Es más fuerte y más velocidad. Vamos. Y la pones un poco tanque, que es lo que hice yo. Y ya quemaste el juego. Porque el juego no está hecho para que esa chica se arranque, ¿entiendes? Ya. O sea, que le pique un poco de daño. ¿Estamos locos o qué? ¿La cantidad de mierdas necesito para esto? Bueno. A ver si me acuerdo como coño era. Esto creo que era el mapa. El de Nostra me lo pasa por el forro. Pásame. Vale. Entonces hay que ir hacia aquí. ¿La tenemos clara? Bueno. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga. Venga, vámonos. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Hostia, con esto tiene una mierda el concentraceo. Acabando con el combate, ya la tengo toco. ¿Cuántos? Pero trajes este. Luego hay una especie de arena, que ahí lo que hacen es dar equipo, y yo la voy haciendo. Pero que resetea, ¿todos los días o es esto como para farmear? No, no, no. Pues si dices que la vas haciendo es de más veces. Tienes que ir jugando y desbloqueas. Ah. Tengo que reconocerte que la magia esta de... Tiene un par de ellas. Pero la que es como una sniper, colega, tiene un rango que es acojonante. Se pasaron cuatro vuelos. ¿Sabes lo que pasa? Que no había hecho un monje al uso. Y... 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 Y entonces, claro, el... No pasa nada. A ver si empieces a hacer más caso a la gente que sabe. ¿Para qué te voy a hacer que no se escase? ¿Para qué te voy a hacer que no se escase? Que empieces a lanzar rayos laser, tío. Que eso parece Star Wars. Solo que estás acierto. Es todo. Hacelo dirigido. ¿Sabes lo que te digo, no? Que es una chetada. Un poco mucho. ¿Un poco? Yo estoy matando aquí... Gambas desde... Casi desde Huelva. Simplemente... Con cualquier... Buil que he llevado, he tenido que acercarme un huevo a... Y estos son los que te lanzan las... Las movidas estas que también van como teledirigidas. Y ahora la verdad es que he llegado y... Ha sido... Facilinado lo siguiente. Esto me va a dar una lanza. Hmm? Como lo sabía. Hmm? Como lo sabía. Pues pensaba hacer una build... A base de efectos... De efectos... Alterados aquí, pero... Hay un par de ellos que están muy... Muy rotos, pero luego... Espero que metan cosas nuevas en el DLC. Estaría bien... Alguna cosa de putrefacción, por ejemplo, y... Y congelación. Que están muy desaprovechadas. El sangrado, la verdad es que en este juego... Les ha gustado, macho. Esto no me gusta... No, no. No. Sí... ¿Qué pasó? Este no lo pueden matar. Armillas, aquí no veas como le gustan los ataúdes, eh En todos los Darsus tienes una mecánica en algún sitio y te tienes que meter dentro de un ataúd Para viajar a otro lado ¿Lo puedes revivir o qué? Claro que sí Pero me acaban de poner de mala hostia Eso no es lo que me gusta Porque acaba de pasar la hora Lo que acaban de hacer ahora, el bicho se acaba de dar cuenta Dice, uy, se lea parda El que creo que lo acabo de leer parda soy yo Pues no quería venir para acá, pero me va a tocar matarlo No, no, no thì el que ocurre en associated a la chine No, 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 no. Jesús, tú me has metido, mamá. No, aquí no tengo el rango. No, 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 no. Uuuh, ese ataque no se lo ve esto nunca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Hostia, a Ferlán liado bien Porque se fue hace un ratillo diciendo que le llamaban Si todavía no ha aparecido es porque Aparecen conectados Pero está currando ¿Qué es lo que llamaste currar? Me río yo ¿Qué es lo que llamaste currar? Me ha hecho la cara Tendrá valor ¿Qué es lo que llamaste currar? 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 Te va a servir de poco pero... ¿Qué es lo que llamaste currar? 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 Bueno... Había que tener que hacerlo... ¿Qué es lo que llamaste currar? ¿Qué es lo que llamaste currar? ¿Qué es lo que llamaste currar? Si, que centimeter currar bien ¿ Digale? ¡Suscríbete! La gente se queja... No, 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 no. sé que también los juegos que te sacan ahora muchas veces son una puta mierda es más fácil sacar mapas para un juego de batallas que juegos normalmente currados y todos son dos hombres va a ver tú como empresa al final tienes que poner vender lo mismo que lo que es que se vende lo que pasa es que todo cansa de copiarlo y lo copian mal es que si eso es verdad no tienes el equilibrio que tienes es que de esos tienen bueno todos los juegos de del millas aquí en el momento en el que como que pega un subidón que es donde se supone que ya vas a llegar con supuestamente con un equipo de acheto supuestamente bastante bien equiparados si pero yo lo he notado de ron que he hecho a lo mejor que vas un poco más a saco sabes y llegas a lo mejor un pelín más justito y se nota que tiene el que desarrolla el juego tiene estipulado unos sitios que es donde él quiere que tú te pares a a farmear o o tal hay un pico de dificultad muy pronunciado en determinados sitios hay unos sitios en los que de repente te empiezan a aparecer como se llaman esto las piedras de mejora para las armas hay otras zonas que son así pues para farmear niveles que tú ves que es una zona fácil de farmeo porque tienes cerca una hoguera y en especies quedan bastante pasta y eso lo tiene muy bien muy bien implementado y luego llegas a un punto siempre hay un sitio es que no falla tío yo me ha pasado en todos los que he jugado de este tío que llega al sitio y ahí es donde él tiene decidido que ese es el corte o sea a partir de ahí tú tienes que llegar bien y es donde va a pegar y siempre pega un pico para arriba que flipas de repente NPCs del mundo ya te empiezan a pegar como bosses o sea rotísimo pero lo que dices tú lo tienen bien bien escalonado cosa que en el otro pues sí que es verdad pero es que el otro le mata también es que lo de la dificultad lo de meterle los niveles en ataque o sea de poner los niveles de dificultad o sea de poner los niveles de dificultad o sea de poner los niveles de dificultad en ese como se pasaron con el tema de del trofeo este de la de farmear cosas te dejaban seguir con un e-bug gain plus cero cosa que en otro juego no te deja pero a veces te dejan porque está mal implementado de más ni menos no te lo voy a discutir también es verdad que algo tienen que hacer diferente porque si no también les pueden denunciar por plagio de todas maneras de todos los que jugaba así que son bueno niño también está bien niño le veo bastante jodido y también es verdad que lo jugué antes de jugar a los souls pero si está bien el mío es solo como que solo oye dónde está mi espadita aquí estás espadón de la luna negra espadón es lo que tiro yo esta arma en este juego es el que más me gusta por el lo he probado en otros y no me dan el mismo rendimiento que me dio en este aunque en dausos 3 también está bastante bien no llega a ser este a ver por ahí he venido por el agujero y espero que me marcho no vayas hacia la luz en 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 la luz Vamos, patrulla canina, en este caso es mi linda. Uff, casi me he metido al lado. Esto es mío, que se tiran ahí, paseando, porque tengo que llevar no sé qué. Y eso, estas son las que se rellenan con sobra. Llevo a nueve tíos y cinco gatos detrás de mí. Pero van todos de paseo contigo. Un dragón, tío. En este tampoco es que sea muy difíciles, pero depende a qué nivel de juego hayas. Oye, ¿te parecerá bonito? Unas armas que me acaban de disparar y también tienen más rango de lo que yo cantaba. ¡Hostia! Esto es nuevo. No recuerdo de haberme encontrado con este bicho aquí. No, no quiero pegarme contigo. No sé por qué me da que no te vas a rendir, ¿no? Joder, el logo este del rádago me tiene frito, tío. Vale, era por aquí para abajo. Este también lo ponen de refrito por lo menos en cuatro zonas. ¡Vamos! Alabamos, alabaremos. Piano. Sería raro. Hay cosas que nunca cambian. Tata, 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 tata. No, antes no escuché la nueva canción, tío, que era complicada, ¿no? Este es bajar por aquí, tira por aquí. Aquí me aparecerá el NPC este. Es ponerse. Tata, tata. Tata, tata. Tata, tata. Tata, tata. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No me jodas. Qué falso. Si me he tirado por sitio más alto, no me jodas. No creo. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A la cara y puse el pie y empezaron a salir los circulitos cuando se rompe un cristal. Si. Reventé la puerta. Vale, voy a avisar al CT de estudios. Voy a avisar tal. Bueno, lo sabían todos, pero es el director. Al día siguiente fue el director de Gallito. Vaya a la clase. No lo sabía, lo sabía. No lo sabía. No lo sabía, lo sabía. No lo sabía. Fue. Yo voy a tirar el pezón por la luz. Y me voy a tomar el pacífico. La la la, si. Si, no, no lo sabía. No lo sabía. Vamos, vamos. Cuando tú quieras. Hostia, vaya payaso, eh. Vaya payaso, eh. Y me separa y dice, ¿por qué te separan, eh? Y le dice el profesor, no, no, lo separo que te revientan. Lo hago por tu bien. Perdón. Buenísimo. No te preocupes, está bien. Ya iré al instituto. Ya iré al instituto. Ya iré al instituto porque digo al parque. Ya iré al instituto, porque digo al parque sorprendía. Ejjjjjjjjjj. Qué coño que es. Es que... ¿셔? Hay muchos que se piensan que suena a alguien más por... No es que no quieran estudiar tío, es que había muchas cosas para hacer No, esto no era donde quería ir Que puta locura es este bicho tío No sé por qué me da que aquí aparecía un bicho Si la memoria no me falla No me cae a nadie, se llama el 2-3-2 No me cae a nadie No me cae a nadie No me cae a nadie A ver esto. Cuando te metes misiones chorras, tío, es que... ¡Suscríbete al canal! 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 Acabo de encontrarme con uno como el que te tiró por el acantilado. Sí, lo que pasa es que no le sirvió. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 El poder de la desesperación. Ya estamos, ya estamos con la necroplaga de los huevos, déjame en paz, una putada gorda, eh. Gracias. ¿De dónde coño se habrá sacado estos bichos, tío, de verdad? A ver, esto está muy fuerte. No, en este no puede ser, tiene que ser en este. Toda la que quieras llamar, toda la que quieras llamar, ¿no? ¿Qué tal? Anda, mira, se tiene el mismo arco que Radán. Voy a tener que hacerte una visita. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, porque es con contraseña, no debería de tener problemas de nivel. Sí, tampoco el golón y el rojo. Aquí es una puta locura, ¿verdad? Bueno, no sé si sería por eso, pero vamos. Joder, ¿dónde puse la otra? Si te pones así... Aquí estuve... Porque también estuve... No sé si lo ves ahora mismo, tío. Parece que va al carnaval, como lo he dicho. Porque dependiendo de la ropa que le pongas, es más rácido menos. Eso de qué es mejor que no preguntes. Ahora, muy bien. Parece que hay prisas, ¿no? Claro. 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 Claro que sí. A ver, yo, mi consejo es, si quieres probar el final, tienes la otra versión, la tuvimos, gracias. Tengo uno que nos regalaron en... Tengo uno que nos regalaron en... Tengo uno que nos regalaron en... Hombre, antes de comprármelo, desde luego que sí. Teniendo esa opción... Tengo uno que está haciendo, ¡ miejsce? Tengo uno que que está en 1500. Desde luego, no se estén... Tengo el final, ¿no? Gracias. Un perro y un gato montados en un chocobodeso. El perro va sentado como si fuera un humano encima del bicho y cogiendo las riendas con dos cojones. El gato no queda tan raro, pero... ¿El gato habla? Sí. El gato es un chocobode, en verdad. Mola mucho, además el gato mola, porque cuando ganas el combate te canta la canción ¡Miau, miau, 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 miau! Y se pone así. A cantar, ¿sabes? Me recuerda a Pokémon... Me recuerda a Pokémon. Ahora mismo, si te mando una foto como está esto... Asusta... ¡Oh, mayo! ¡Pira para adelante! Me cago con la puta y te está paviento. Tengo que llevar unos pies aquí, por lo menos. Y ese a tu guaje no le mola más que el de la... ¿cómo se llama esto? Que el de la Liga de la Justicia. ¿Cuál es el guaje que tiene en la Switch? No, me pregunta. ¿Cuándo juegas con el tiburón? Y ahora digo que sale el Joker. Bueno, dará tiempo. Sí, ¿no? Esto le puse la música y de repente me toca un cajado que tiene una música cañera. Mola, papá, mola. Y yo ya, cariño, pero si no escucho la música no me entero cuándo tengo que golpear y todo el rollo. Ambas, de verdad. La roja, tío. Oh, bueno. Vale, vale Vale, y este te lleva Eso le pasa a Toretto, a todos los juegos que tienen que estar en inglés Al final nos volvemos cómodos ¡Vamos! 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 Como a mí también últimamente no ven dan fallando También te digo que tiene que ver también con las camisas más tangentes Puede ser, que lo que de falla sea eso, ahora eso tiene peor solución, ¿eh? Porque ya te tienes que poner a arreglar el mando, si el problema es de la clavija. Tengo unos, por ejemplo, los chasos blancos, solo que funcionan con... con eso, con... con los enlaces. ¿Está la clavija mal? Además lo digo así, ¿está la clavija mal? ¿Está la clavija mal? ¿Está la clavija mal? ¿Qué pasa? No me sueltes el casco de calabaza si te maten, cabrón. ¿Dónde coño estás? Vale, ya se andas. Otra protomateria, venga. Estoy apagado. No sé por dónde saltó el mierda del... de logro, pero verás cómo me aparece en el sitio menos. No, para cuando acabe todo puedo volver al Dark Souls tranquilamente que todavía me quedará y las mierdas que me faltan para el Platino. Realmente lo que me da... No, pero sí, vamos a ver si es pesado. No es imposible de hacer, es pesado. No... Es la putada de... Y gracias a Dios de momento se... O sea, me quedan realmente pocas cosas porque me queda un arma que no sé si la voy a hacer del... del pacto de Aldrich, pero es que los otros son... Sí, pero esa arma creo que no entra por Platino, lo tengo que mirar. Si no entra por Platino... Bueno, no piden armas. Es que me confundo de unos juegos para otros. Porque en este no son armas lo que piden. Piden hechizos y anillos y tal. Con lo cual creo que no... Ese por ejemplo lo tendría con 10... Con 10 movidas de esas lo tengo. Pero me queda otro... Que... Ese sí que voy a tener que estudiar a ver cómo... Cómo lo saco porque... Son dos... Dos... ¿Cómo se llaman estos? No son hechizos, lo otro. Lo de los... Lo de los magos. Los milagros. Coño, que no me salía el nombre. Es que en cada sitio lo llaman de una manera de killer. Pues te digo una cosa. Lo de los milagros por lo menos tiene... su razón de ser, tío. Pero lo que realmente me toca los huevos es el... el de los gestos. ¿Pero los gestos los acaba sacando o paseando por la vida? Mmm... Hay alguno que son de alguna misión. De una... De algún NPC. Esos son los que me tocan un poco enamorar. ¡Hola al menos al lado! ¡A la cuarentena que estábamos metiendo una sosa! Ahora se va. Me he hecho malo. Por aquí subes para arriba. No se lo que voy a ver, ya no me acuerdo. No se lo que voy a ver. 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 2 ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, joder! Gracias, todavía no te has acortado, Andrés. Puta alergia, tío, no sé, de qué cojones va. ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Qué mierda! Ya terminé. ¡Como cada vez! No lo sentaba que yo hace la batalla o lo hace a la policía. Sí. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Encrede! ¡Escolta! ¡Joder! Destiny Ay, perdón Sería poco decoroso, ¿no? Joder, que me soy más coñazo, coño. Otra vez para acá, para que salga el otro tío. El cabrajo... El cabrajo... El cabrajo... El cabrajo... El cabrajo... El cabrajo... Y ahora debería de salir... Aquí arriba... Aquí arriba... Aquí arriba... ¿Por qué no apareces? ¿No estás movido? ¿Por qué no estás movido? Ah, pues ya que sí te has movido... Si no, ya está... Vale... Pues entonces ya... Tendría que salir a por ella... ... No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Hmm No, 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 no No, 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 no Bueno, debería levantarte, pero bueno. ¿Os pasa eso? ¡Hostia! ¡No! Así limpiaba, así, así. Así limpiaba, que yo le vi. Solo un poco. No se lo digas a mi mujer. Claro. No se lo digas, pero... Eso parece... Te he entendido todo, sí. Es porque lo quiere, efectivamente. Sí, por aquí es por donde viene. No lo vamos a negar. No lo vamos a negar. No lo vamos a negar. ¡Oh! 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 Qué asco me da, qué más rollo. Y eso que voy a locura, ¿eh? Lo más chistoso es eso, que estoy escapando de los que producen locura. Son unos asquerosos, tío, porque tenía una manera de agarrarte. ¡Hola! ¿Qué hora es? Uh, los dos y media. En breve, no sé si encontré... Yo por eso me he apostado a abrir mapas, porque sé que... Como me tengo que enfrentar a algún jefe... Yo estoy matando a los machos. ¿Puedo matar a este? ¿Puedo matar a este video? 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 ¿Puedo matar? 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 Andrés, buenas noches Voy a cortar ya Venga Zoner Tal va bien, igual